Somos The News, somos Latinoamérica, donde está la noticia, allí estamos nosotros. En este momento quiero hablar del presidente colombiano, Gustavo Petro, que ha pedido ayuda a la Organización de las Naciones Unidas para poder cumplir. De hecho, propuso un cambio, en este caso, para ayudar, coayuvar a la situación crítica climática. El presidente colombiano afirmó que el país tiene una deuda de 50 mil millones de dólares. De hecho, el presidente colombiano dijo, estamos ahorcados. Vamos a escucharlo. Tengo una cifra, que digamos, en dólares, yo lo tengo en pesos, 160, 200 billones de pesos. Eso me da unos 50 mil, no sé si me hacen las cifras aquí. 50 mil millones de dólares en español, que en inglés dicen millones, 50 billones de dólares, que Colombia no tiene. Es más, no tiene, porque estoy precisamente al frente de una situación económica mundial y local. Nos sobreendeudamos para cumplir tareas del COVID, mal o bien hechas. Debió ser una emisión de dinero. Fue un endeudamiento, endeudamiento exprés con el FMI, pagadero a dos años, que es este año y el año entrante, que me hace subir la deuda de 70, 112 billones. Se hundieron varias propuestas de reforma tributaria. Los sectores más adinerados de Colombia son reacios a tributar más y entonces estamos literalmente ahorcados financieramente. ¿Cómo se puede cumplir el acuerdo de paz si hay un ahorcamiento presupuestal del gobierno colombiano? Bien, ahí el presidente de Colombia adjudicaba este endeudamiento, especialmente a la situación que dejó la pandemia del coronavirus, COVID-19, dijo también que proponía, en este caso para pagar esa deuda de 50 millones de dólares, canjearla por acciones, sí, de la crisis climática. Esa es la manera que está proponiendo ante la ONU. Veremos en los próximos días cuál sería la respuesta y los siguientes pasos de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas frente a esta deuda.